Miren, allá viene Arenque Zamba, lo mismo te baila Zamba, que te baila Guahuancó Y dicen que por su fama, él es una sensación Porque el de grito Arenque, dibujando es un campeón No hay quien le ponga un pie al frente, tiene salsa con sazón Miren, allá viene Arenque, el negro caliente, que es el rey del Guahuancó Miren Arenque, como goza el Guahuancó Ese negro está caliente, pues vacila toda la gente Miren Arenque, como goza el Guahuancó Pues cuando baila ese Arenque, se le caiga hasta los dientes Miren Arenque, como goza el Guahuancó Que lo mismo te baila Zamba, que te baila el Guahuancó Vácila, vacila, vacila dos Música Gózalo que gózalo que gózalo Gózalo que gózalo que gózalo Gózalo que gózalo que gózalo Miren arenque, como no se va a aguantar Arenque, 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 se te cae hasta los dientes Miren arenque, como no se va a aguantar Puedo vender, baila, baila mi arenque Matida ya es toda gente Arenque, arenque, vamos a bailar arenco Gózalo que gózalo que gózalo Esa raza va a aguantar Gózalo que gózalo que gózalo Esa raza va a aguantar Gózalo que gózalo que gózalo Esa raza va a aguantar Gózalo que gózalo que gózalo Esa raza va a aguantar Esa raza va a aguantar Gózalo que gózalo que gózalo Esa raza va a aguantar Esa raza va a aguantar Esa raza va a aguantar Y para ti, arenque, lo que hay bien caliente Es abrazó como aguantar Arenque, arenque, arenque Es abrazó como aguantar Y vos te abrazó que hay bien caliente Es abrazó como aguantar